estamos aquí acompañado de el fiel capo holís aquí oliver que llegamos a ver la pelea entre long y clay, los dos van a jugar terry, va a ser un terrydito, los dos terrys más mochos de carabob sí, aunque tú hablas claro, el terry de clay, ¿verdad? kind of nice, marido, solo que él a veces hace triple ya simplemente para engatillar a mí, para más placer, sí, yo me arrecho con esa vaina, yo digo marido porque no hiciste cualquier vaina, que no sea el tercer jab, lo que sea es mejor, y él, vamos a tirar el tercer jab para que tú te piques vamos a invertirlo porque el perfecto, decidieron cambiar de lugar bueno, empezamos, veo que león, león viene fuerte, mira, empezó a sacar bastante por seguida hasta el momento leo controla totalmente el neutral sí, hay algo que veo que leo hace bastante, él tiene un buen, cuando él está en ventaja se siente muy bien tú se la quitas y ahí es cuando comienza el pego, pero vamos a decir ha corregido eso, llevo un rato sin venir al torneo, ¿no? él, creo que a los Luigi's Nightmare fue al último, ¿no? sí, él estuvo un poco fuera de los torneos y ese combo que lo manda ya me pareció mal bien por parte de Klee, creo que todavía podría salvarse un poco más uy, muy buen, off smash ahí en la plataforma el off smash de Rit llega hasta ahí, el de Kazuya no, que ranch qué bien como Klee está manejando la joven situation y se lleva el stop con ese dash attack ahí en el borde muy bueno, la movilidad de Klee como siempre hasta el momento los dos han estado jugando smash, pero definitivamente no están jugando Terry sí, yo creo que esa es la vaina con el pego del Terry de Klee y me doy cuenta que el de Lone también es así que lo juegan mucho como si fuera de otro personaje exactamente, sí, no quieren aprovechar las cosas que tienen off throw ahí me parecía un poco, uy, muy buen intento y bueno, vemos una partida bastante libre me parece loco que los dos estén jugando este personaje supongo que Pokémon Robin te da más espacio para experimentar sí pero aún teniendo la presión de torneo mira, y es Leo el que gana ahí interacción sí bueno, ya uy, no, falló el input seguramente pero ya estamos viendo que tiene el go en cualquier momento se viene una de las mágicas pero es Klee el que se lo lleva y aquí es donde Terry realmente brilla no, 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 dejaste mal Klee, no dejaste mal, maldito teniendo el go es donde ya se vuelve más peligroso, es difícil retomar la ventaja uno no quiere arriesgarse a recibir uno de esos ataques tan fuertes sin duda además que me lo estaba diciendo Blanco el personaje a veces se siente bastante Guilty Gear que puedes matchar con él vainas porque se buffere entonces vas a estar queriéndose eso inclusive si tocas el shield para crear más presión muchos fighting game actualmente están optando por la opción de aplicar buffer en su juego para maximizar, minimizar la dificultad que requiere hacer los combos en frame perfecto sí lo cual tiene sus cosas buenas, cosas malas sí, exactamente oh, pero mira es lo que que se lleva el primer juego remonta con el go y muy buen muy buen Buster Wall sí el que más me gusta de los dos super que le dan ahí ambos me gustan ambos me gustan porque ambos para ser realmente efectivos tienen que hacer una combinación si no, no sí aunque bueno Power Gager es rolo antiaéreo o sea, es simplemente como esa hitbox ahí da en bull sí, pero no es simplemente un grab ¿verdad? que mata en 60 es verdad no es un comanga y bueno estamos viendo el Pigambang aquí por parte de los muchachos vamos a ver qué escenario eligen claro, si están jugando el mismo personaje creo que es realmente irrelevante sí, sin duda creo que los dos bueno, se van a seguir jugando los dos Terry porque capaz Clay opta por jugar otro personaje es posible es posible tal vez veamos un cambio y sí en efecto los dos están jugando sus personajes de verdad Clay dándose cuenta de que Long no es un jugador con el que pues es manguareada fácilmente ya no lo es por lo menos Lucas contra hay misa sí contra el cuarto de hecho en este momento está jugando bueno esta vez Carver es el que empieza fuertemente ya empezó a ser 30% empieza a sacarlo del escenario en este momento está ganando el neutral pero están bastante emparejados en el porcentaje dos dos ataques ya fallado en el borde solo le puede pasar factura para el siguiente que lo intente así sin duda algo que me gusta mucho del cuarto de Clay es como no pelas cuando te hicieron tiene muy buen punicame el otro día yo estaba jugando solamente para tocar al personaje y digo coño no son vainas que te regala el personaje el personaje tiene unos enlaces bastante altos si no pegas el golpe queda normalmente queda vendido sí de manera que de verdad pudo hasta Clay que de verdad ese personaje lo ha llevado muy lejos y nos apunta de cosas que te regala el superman y bueno mientras hablábamos empieza Clay a sacarle el doble del procesaje y lo ha tenido siempre en el borde del escenario aquí es donde empieza a peligrar jugar un personaje como Lucas tiene que ser al arreglado para devolverse falla el punicio allí y creo que aquí se va a llevar al stop fue ese down pero le busca el de iVisor a él muy buena combinación muy bien aleída vale Carlos está jugando excelente lidiar contra el fe de iVisor es difícil sí te ganas jugando muchas veces contra él es algo de que te acostumbras porque y tiene una muy buena utilidad los aéreos de iVisor en general son buenos son los mejores de los tres en mi opinión o sea ese backgre es loquísimo o pregre como estás viendo y downer es un spike gratis con un hitbox gigante enorme super bueno de verdad es que iVisor me parece un super personaje al once le empieza a traventar este stop si no lo quita en este momento sus oportunidades de ganar este match es lo que estaba diciendo en la partida anterior Long Long consiguiendo la ventaja yo teniendo ventaja es muy bueno pero cuando está en desventaja ves de eso tira muchos aéreos desesperados que si Clay lo agarra ahí con un off smash muere sí está usando a él que pues no le van a dar ningún tipo de reward ningún tipo de recompensa y bueno aquí Clay saca a Escuerdos nuevamente aprovechando el refresco que tiene 3% apenas así que muy difícilmente lo maten Long en este momento va a empezar a comer un poco más de porcentaje y seguramente que cuando tenga 130, 150% cambiará a intentar matar a IVisoron que capaz yo está buscando matándolo por Escuerdos porque no te crees el backdoor de Escuerdos es muy bueno hay una que resolver uy lo trataba uy nuevamente está lejos vea ya decidió agarrar a IVisor que realmente mata a Escuerdos y muy buena que va a ver y más arriba ah que buena esa y bueno se pone 1 a 1 a la partida Clay dominó casi que desde el inicio de la partida rápidamente se le puso por encima con el doble del porcentaje y luego de que le quito el primer stock esa se le atragantó demasiado a Long no se la pudo quitar recordemos que en este round Robbie ganar un juego realmente si vale que no es nada más por las victorias de Zets si no por las victorias de X cada vez así que para hacer desempates y eso tienen perfecto y excelente empate y bueno esta vez lo vuelve a cambiar esta es por un giro Clay mantiene su Pokémon Trainer y bueno veamos este macho a ver que nos depara muy buen comienzo por parte de Clay feira de Asha también muy buena Easy Conversions que tiene cuarto veo más uso del Saibido antes no veía tanto a Clay y Sandro bueno veo que Long está como medio machiando un poquito le falta más usar las habilidades el Saibido y sobre todo que es buenísimo sin duda tú eres un gran jugador de gira si te gusta oh si resuelve mis peos K1 eso es algo que no se debería hacer tanto porque le regaló mucho espacio a Charizard debería haberse acercado un poco más si si vas a usar algo que hace Long mucho es regalar la stage eso me parece raro ya que eso es lo primero que el cine en la clase de Beto es el neutral game el no regalar la stage y peor que Long lo hace mucho pero bueno le ha estado funcionando en este momento aunque tiene la ventaja de porcentaje aunque está fuera del escenario eso lo va a matar debió haber buscado el zoom y no llega y no llega claro no si tiene la ventaja es verdad pero nuevamente pudiste capitalizar en la stage que tenías para este modo lo más y ese por ejemplo antes pudo haberlo matado está tardando mucho en elegir las opciones entonces se vuelve predecible se nota que no juega muchas personas es correcto muy buen poni su parte de Clay ahí ya lo tiene en 50% recordemos que lo mató casi en 70 apenas si Charizard es un mini Bowser buscando el grab allí punizado con el Optic muy bueno y bueno nuevamente el Optic esta vez sin matar muy tarde ese movimiento es bueno para hacer anti-air pero buscarlo como King no sé si fuera mejor el mismo Omid de Resolven y peor Kaboom Hopper va a cambiar al Ivyshord ya que no tiene un porcentaje de Ivyshord realmente te espero y el Spiker y nuevamente oh doble nuevamente y bueno no es necesario y quita esto de allí como diciendo los aéreos de este personaje son absurdos si contra este recovery que realmente no es sencillamente el mejor del juego que está buscando play acá que quiere finiquitarla ya muy bueno nuevamente uy eso pudo haber pegado eso es lo que me gusta después del dauer no es como que quedas como oh no perdí control te devuelve que él pudo hacer un grab manteniendo la presión muy buen grab por parte de Leito allí últimamente Leo sigue lanzando aéreos pescando pescando y claro que así no se le puede más que cubrir una opción está adivinando y le está pasando muchísimas factores si espero que se puede ver a nivel todo allí mal down smash voy a castigar con algo mucho más rápido muy buen fail nuevamente un zoom un poco apresurado tal vez y el golpe esa es la cosa usando bueno Clay con una clara ventaja en los últimos dos games si claramente el personaje que ame ese es mucho más 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 Gracias.